de lo que puede, ya sabemos lo que pasó durante todo el día, pero queremos saber también lo que puede llegar a pasar con Nicolás Maduro y su relación con el concierto internacional. Ramses, ¿nos escuchás? Sí, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches desde Argentina y gracias por esta comunicación. Bueno, recién contaba a la audiencia de Canal 7 que vos sos un magistrado de la Corte Suprema de Venezuela que tuviste que irte al exilio, un poco expulsado por Maduro, ¿no? Sí, así es. El 21 de julio, cuando fuimos designados por la Asamblea Nacional como magistrados legítimos para suplantar a los otros ilegítimos que están ahora en Venezuela, fuimos perseguidos y ya tenemos dos años en exilio en Madrid, después de estar un tiempo en Estados Unidos y ahora estoy en Madrid, aquí exiliado. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? Porque, bueno, se habla de que Maduro puede abandonar Venezuela en las próximas horas y esto significaría también el fin del gobierno, ¿no? ¿Crees que esto puede llegar a pasar? Mira, Diego, yo pienso que lo que está pasando hoy, pienso que es el principio del fin definitivamente del narco régimen de Maduro. Es la hora de la libertad para Venezuela. Lo que está pasando es un hecho constitucional, es una verdadera rebelión conforme al derecho a manifestar de los venezolanos y pienso que, pues, que más temprano que tarde, Maduro debe abandonar el poder. Y si escuchamos las declaraciones del secretario de Estado Pompeo, refiriéndose a que Maduro venía a salir entre hoy y mañana de Venezuela, esto confirma, pues, que hay una especie de movimiento importante de sectores castrenses que ya no apoyan a Maduro. Y lo tengo que decir, por las informaciones que yo manejo junto a algunos compañeros, en estos momentos hay negociaciones importantes de varios sectores castrenses con Guaidó, con personeros de Guaidó, del presidente legítimo, para ver cómo es la salida de Maduro. Yo no podría asegurar si es hoy, mañana, esta noche, pero estoy seguro que esta noche, sin duda alguna, va a ser una de las noches más importantes en los últimos 20 años en Venezuela. Veíamos las imágenes, estamos viendo en este momento las imágenes de los violentos enfrentamientos en Caracas, y da la sensación, y también por declaraciones a la prensa, sobre todo de funcionarios del gobierno de Maduro, que existen milicias civiles, grupos civiles armados, ¿no? Bueno, la imagen que estamos viendo en este momento, te interrumpo un segundo, es un camión de las fuerzas de seguridad que atropelló a civiles que se estaban manifestando, es una imagen que está dando vueltas a todo el mundo, hay solamente confirmados 69 heridos, pero seguramente van a confirmarse más durante las próximas horas, ¿no? Sí, recuerda Diego que desde el año 2004, 2005 en adelante, el régimen de Chávez para ese entonces, creó estas milicias, o estas fuerzas paramilitares civiles que se encuentran en Venezuela, a la orden, pues de, muchos de ellos, hay que decirlo, son cubanos, recuerda Diego, que en Venezuela transitan alrededor de 40 mil, 40 mil cubanos infiltrados en las fuerzas policiales y en las fuerzas castrenses venezolanas, por lo tanto, estas fuerzas, los manifestantes civiles contra el pueblo en general, pero hay que ver algo muy importante, fíjate hoy, en otras imágenes, vimos justamente a la Guardia Nacional defendiendo al pueblo que manifestaba esta mañana contra estos colectivos. Es decir, la Guardia Nacional está dividida, por lo menos hay sectores que apoyan a un lado y sectores que apoyan al otro. Se habla, Diego, de alrededor de un 50 o 60% de fuerzas militares que no están ya con Maduro. Lo importante es destacar que, independientemente de que los mandos altos, o el generalato que llaman, no esté con el presidente legítimo de Guaidó, lo importante es que los mandos medios, valga decir, los capitanes mayores y comandantes, o tenientes coroneles, que son los que manejan realmente o que tienen influencia directa sobre la tropa, puedan estar, o estén, junto con las fuerzas constitucionales del presidente legítimo. El hecho de que Washington esté apoyando a Guaidó, denuncian, bueno, las fuerzas de Maduro, dicen que es una intromisión en las políticas internas. ¿Usted lo ve así o cuál es el análisis que hace? Hay una tesis, o si se quiere, doctrina de la Organización de las Unidas, que viene desde tiempos del secretario Kofi Annan, referida a la responsabilidad de proteger de los estados. El famoso tema de la soberanía nacional y de no inmiscuirse en temas de otros países, o sobre temas políticos o sociales o económicos de otros países, esto tiene una especie de relajamiento con respecto a esta tesis de la responsabilidad de proteger. Y esto tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos fundamentales, Diego. O sea, es imposible en el siglo XXI que un mundo globalizado, y más en nuestro hemisferio occidental, tengamos, uno, una dictadura del tamaño de la narcodictadura, del narcorrégimen de Maduro, tengamos una diáspora que ya ronda casi 5 millones de personas venezolanas fuera de su frontera, fuera del país, que tengamos el país más rico de Latinoamérica en recursos naturales, en petróleo, en oro, en diamantes, en agua, en los diferentes recursos, sea el país más pobre, con una inflación que va a rondar para fin de año en 10 millones, millones por ciento, casi que no se puede ni decir, por lo tanto, esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir. Y no lo digo, lo dice el grupo de Lima, que por cierto, hoy se manifestó contundentemente contra lo que está pasando hoy en Venezuela. Esta imagen que tú me hablabas, Diego, esta imagen de la tanqueta arrollando a casi 50 personas, esto es algo que no puede quedar impune, esto es algo que no se puede olvidar. En caso de que Juan Guaidó termine formando, bueno, en el pleno ejercicio de su gobierno, ¿usted va a retomar a su país? ¿Va a voler? Sin duda alguna, sin duda alguna. Estamos, estamos, el estatuto de la transición que ha creado la Asamblea Nacional Legítima lo establece así, hay una transición después del cese de la usurpación de funciones del señor Maduro, hay una transición que puede quizás durar, o sea, dependiendo de la situación que se presente, pero los poderes legítimos vamos a asumir nuestros cargos, valga decir el nuevo Tribunal Supremo de Justicia que fue designado en el año 2017 y se van a re-legitimilar los poderes justamente para luego, valga decir el Consejo Nacional Electoral, luego para hacer lo que dice la Constitución, que es simplemente llamar a unas elecciones libres y transparentes. Muchas gracias, doctor, por su comunicación. Gracias a ti, Diego. Saludos. Saludos. Hablaba con nosotros Ramsís Gazahui, es un, bueno, es un magistrado, parte de la Corte Suprema de Venezuela, gran trabajo de la producción de este canal, poder tener contacto con él, que fue, bueno, al no ser reconocido, tuvo que irse al exilio, nos hablaba desde Madrid.